¡Qué bueno! ¡Que descansen! ¡Han dado casi todo año de casa! Pero hoy, si no hubieron clases, si no vinieron a su cine, si no hubieran dado clases. ¡Únete, pueblo! ¡Únete a la vergüenza de nuestro pueblo que estamos viviendo muchas atrocidades que nos dejaron nuestros padres abuelos y mis abuelos con estas tradiciones. Te invitamos para que te unas a su cine es muy pequeño pero muy significativo. ¡Gracias, pueblo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguanto! ¡En serio! ¡En serio!